El rugby tiene una particularidad que no tiene en otros deportes. La pelota se tiene que pasar siempre para atrás, por lo que la única forma de cumplir los objetivos es ir para adelante. Es por esto que no hay mejor deporte que el rugby para los espartanos. Y ahí estamos nosotros, empujando juntos, para entender que el pasado no define el futuro, y que solo se puede progresar cuando se mira hacia adelante. ¡Espartanos! ¡Espartanos! ¡Aú, aú, aú! ¡Aú, aú, aú, aú!